Más de dos millones de personas no podrán olvidar estas imágenes al menos por un rato. 22 comunas de la capital debieron multiplicar esfuerzos por causa de los aludes y rodados que en el cajón del Maipo terminaron por inutilizar tres plantas de la empresa Aguas Andinas, cortando el suministro de agua por poco más de 24 horas. Comunas como Independencia, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque y otras se vieron colapsadas, una situación que podría haber sido peor si no hubiesen tenido la asistencia de sus vecinos de Maipú. Durante el corte, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillados de esta comuna entregó agua a quien lo necesitara, salvando el momento y capeando la adversidad. Nosotros sobrevivimos en esta emergencia gracias a la solidaridad de los alcaldes aledaños que nos enfrentaron las dificultades y especialmente con ESMAP, con nuestro alcalde Vítory, que tuvo la grandeza de traspasarnos un recurso porque está en manos de un municipio. Dar las gracias a nombre, yo diría públicamente, de todas las comunas que sufrimos, digamos, el tremendo impacto que tuvo, digamos, este tema de emergencia y que sufrimos por el tema de agua. De alguna manera Maipú solidarizó con nosotros y también Maipú de alguna manera nos pone en el horizonte la posibilidad de que es posible que podamos administrar el agua. A raíz de lo ocurrido es que alcaldes de más de 15 comunas denunciaron la ineficiencia de la empresa Aguas Andinas para manejar una crisis como la del pasado martes y advirtieron la necesidad de abrir el debate de la nacionalización del recurso hídrico del país, garantizado como bien público y no como un simple bien de consumo en manos de privados. Pensamos que es necesario introducir una reforma constitucional para que proteja y garantice la función social del agua, la cual no estuvo garantizada en la crisis, lo que significa nacionalizar las aguas. Se trataría de que el Estado de Chile, como expresión institucional de interés público, establezca su dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible del agua, permitiendo, por lo tanto, el restablecimiento de su carácter de derecho social. Vitori aseguró que es posible lograr un servicio de agua potable de calidad administrado por los municipios como ocurre en su comuna, siendo incluso más económico que muchos otros. El sistema no puede, de administración y entrega de este producto como el agua puede estar monopolizado. Está claro que si, tal como se ha señalado, que si el colapso hubiese sido total y hubiese estado completamente en manos de Aguandina, esto hubiese sido un desastre. Nosotros demostramos como municipio, a pesar de que nos regulamos por la misma norma que todas las empresas del sector sanitario, que nosotros fuimos capaces de dar continuidad al servicio. Eso implica que un municipio, en consecuencia, está en condiciones de hacerlo. Los alcaldes, con vaso en mano, aseguraron que plantearán la discusión a nivel comunal y parlamentario para lograr que se instale, como un tema de Estado y una solución para los chilenos, que en primer lugar, nunca debieron dejar de ser dueños de su propia agua.